hola hola amigos bienvenidos a yo yo juegos hoy estamos en club roblox con la nueva actualización de la casa yate y vamos a ir a ver cuánto cuesta vamos a despertar a sophie que todavía está durmiendo buen día sophie que te pasa no llores sophie ya tiene un poco de hambre así que antes de salir vamos a darle algo de comer porque me pone muy triste ver a sophie llorando y ahora que sophie ya no tiene hambre otra vez se quiere ir a dormir o no no podemos salir si sophie tiene sueño todo el tiempo vamos a acostarla un ratito más ahora ella se siente mejor pero todavía quiere que la bañe seguro que se hizo encima porque el sofí todavía es chiquita y usa pañales ya está muy contenta así que por fin vamos a ir a ver la nueva casa yate muchos me han preguntado cómo se llama este juego este juego se llama club roblox les dejo en la descripción un enlace al juego por si no lo encuentran y muchos me han preguntado cómo conseguir una nueva casa para conseguir una nueva casa vamos a hacer clic en el mapa luego vamos a ir aquí donde dice cambio y aquí estamos en la tienda bloquea donde pueden comprar una casa nueva ahora que está la actualización también pueden teleportarse con el cartelito que les aparece apenas entra en el juego vamos a ir a ver las nuevas casas ya te vengan vamos aquí tenemos las dos nuevas casas una cuesta robux y la otra cuesta 5000 tokens primero vamos a ir a visitar el super yate que es la que cuesta robux pueden tener una vista previa de las casas antes de comprarla vamos a verla wow chicos no me esperaba algo tan bonito tenemos aquí el yate en el medio del mar podemos ver una isla y ya quiero ver esta casa wow qué hermoso increíble increíblemente hermoso vamos a ver por aquí que tenemos miren la vista es espectacular y me dan muchas ganas de ir a nadar tenemos algunas habitaciones aquí vamos a ver por este lado ahí miren qué lindo chicos esto está súper lujoso miren esta habitación podemos bajar por acá vamos a ver por abajo acá creo que hay un bus ahora desapareció se veía el agua pero desapareció por aquí tenemos una pequeña habitación ay me enamoré de este yate está súper hermoso chicos vamos a ver por este lado tiene un montón de habitaciones muchas habitaciones por todos lados así que totalmente recomendable miren chicos aquí tenemos un dormitorio con una cama matrimonial y un baño privado qué bonito la verdad no me esperaba algo tan hermoso tan lujoso vamos a ver estas habitaciones que tenemos aquí aquí tenemos una habitación más pequeña que podría ser para el bebé y por aquí wow miren esto me encanta esto estaría bueno para hacer como un cine o algo así o un salón de fiesta también sería muy divertido wow me encanta súper bonita súper bonita tenemos aquí un lugar de descanso con televisores precioso con algunas fogatitas un jacuzzi qué bonito chicos muy muy lindo es muy grande la pueden decorar como ustedes quieran y tienen una vista maravillosa con una isla enfrente y vamos a ir arriba a ver qué es lo que hay aquí wow qué lindo me encanta miren cómo podemos ver todo desde acá súper hermosa la vista desde acá arriba y sophie ya tiene hambre otra vez a ver vamos a darle algo de comer a sophie ya le gusta comer galletitas pero le da un poco de sed así que vamos a darle un poquito de agua y aquí tenemos la sala de control con una computadora y una notebook y me faltó ver esta habitación que es como un vestidor y tenemos aquí para arreglarnos para salir guau y acá hay otra habitación más acá hay otro dormitorio y miren qué vista espectacular que tenemos desde el dormitorio está buenísimo ahora vamos a entrar al yate de vela y si me gusta lo compramos guau qué bueno tenemos aquí como una especie de muelle y aquí está el yate guau qué lindo qué genial chicos pueden tener esto sin necesidad de pagar robux esto es genial me encanta tenemos un lugar aquí donde podemos sentarnos con unas mesitas vamos a entrar para ver cómo está adentro o no se está inundando se está inundando y este ya te está inundado chicos de fe creo que debe ser un bug porque no creo que venda en una casa que está inundada será así a ver me voy a reiniciar para ver si es así vamos a entrar de nuevo porque no creo que venda en un yate inundado vamos a ver espero que no esté inundado porque está demasiado lindo seguro que era un bug chicos no estoy en un dado porque está inundado es así no puedo creerlo vamos a intentarlo otra vez y a ver si está inundado o sólo me pasa a mí a ver vamos a ver y sigue todo inundado chicos dejen en los comentarios si ustedes también lo ven inundado o sólo me pasa a mí vamos a ver por aquí tenemos una habitación a la derecha un dormitorio otro dormitorio a la izquierda aquí tenemos la cocina con el living vamos a ver por aquí que tenemos aquí tenemos un pequeño baño está bueno chicos y aquí tenemos un dormitorio más grande súper bonito está re lindo chicos pero no me gusta que esté inundado me da un poco de cosa no sé acabo de comprar el yate de vela para ver si también está inundado cuando lo compramos aquí está mi yate de vela vamos a cambiarle un poco el color para que se vea más bonito o sea más bonito con los colores que me gustan a mí pero ustedes le pueden poner el color que les guste ahora sí me gusta mucho más y ahora sí chicos vamos a entrar a mi yate de vela con algunas suscriptoras que vinieron a jugar conmigo vamos a entrar a ver si está inundado espero que no porque no me gustaría vivir con los pies mojados todo el tiempo a genial chicos no está no está inundado se ve mucho mejor así entonces ahora bueno menos mal ahora sí me parece mucho más lindo y miren desde acá podemos ver la isla también está súper bonito me habían preguntado también cómo cambiar los permisos para que puedan entrar tienen que venir aquí a configuración luego a permisos y en entrada pueden poner todos o amigos o nadie vamos a ver si tenemos nuevos muebles para poner en la casa yate vamos a ir aquí a insert luego a nuevo y aquí tenemos tres cosas nuevas tenemos un cojín que cuesta 16 tokens tenemos la consola de envío para comunicarse y tenemos un timón podemos agregar estas cosas si queremos y dejen en los comentarios si les gustaría que haga un vídeo con el speed wheel o la decoración del yate de vela o de todas las casas que les gustaría que decore de club roblox o de cualquier otro juego dejen muchos likes para más vídeos de roblox y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau